Yo me pongo a comparar, este decir tan incierto, hoy la gaita es un concierto que se puede interpretar el sabor original y que lo han cambiado ahora, porque han vuelto más sonora la gaita tradicional Dicen los viejos gaiteros, que esta es la gaita era buena, porque la hacían amena y el conjunto de fiesteros, que ahora son solo culeros y un ritmo de la que truena Dicen los viejos gaiteros, que esta es la gaita era buena, porque la hacían amena y el conjunto de fiesteros, que ahora son solo culeros y un ritmo de la que truena Logro a ella recordar, que la gaita no tenía, un arreglo de armonía, sino un golpe peculiar Es cosa muy natural, defender las añoranzas de aquellas viejas sustanzas, que es un tiempo memorial Dicen los viejos gaiteros, que esta es la gaita era buena, porque la hacían amena y el conjunto de fiesteros, que ahora son solo culeros y un ritmo de la que truena Dicen los viejos gaiteros, que esta es la gaita era buena, porque la hacían amena y el conjunto de fiesteros, que ahora son solo culeros y un ritmo de la que truena Pero todo menester, retiende a la evolución, hay que tener comprensión para esta cosa entender, que aquellos compositores, despertarán al encuentro a la gaita del momento, dejarán de ser mentores Dicen los viejos gaiteros, que esta es la gaita era buena, porque la hacían amena y el conjunto de fiesteros, que ahora son solo culeros y un ritmo de la que truena Dicen los viejos gaiteros, que esta es la gaita era buena, porque la hacían amena y el conjunto de fiesteros, que ahora son solo culeros y un ritmo de la que truena Ha roto ya sus fronteras, la gaita en la actualidad, corre su celebridad hasta en tierras extranjeras, el doctor venezolano se siente enorgullecido porque la gaita tendido, un laso fraterno hispano Dicen los viejos gaiteros, que esta es la gaita era buena, porque la hacían amena y el conjunto de fiesteros, que ahora son solo culeros y un ritmo de la que truena Dicen los viejos gaiteros, desde la gaitera buena Porque la hacían amena, el conjunto de fienteros Que ahora son solo culeros y un ritmo de la que truena